Música Música En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, es con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Edith, que es miembro de nuestra comunidad parroquial. Pedimos por sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Por tu inmensa gloria te alabamos. Amén. Amén. Te bendecimos, te adoramos. Amén. 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 El Señor, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor. Sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con el martirio del apóstol Santiago, fortaleza a tu iglesia con el testimonio de su sangre y protégela siempre con tu intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. uno contra otro. En efecto, ¿con qué derecho te distingues de más? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que se han enriquecido o que se han convertido en reyes sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera, que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último Señor como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los hombres y los hombres. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo, y en cambio, ustedes son sensatos en Cristo. Ustedes son débiles, y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio, y nosotros somos despreciados. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Nosotros somos errantes, bajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y condenamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos. Porque, aunque tengan diez mil preceptores en Cristo, son muchos padres. El que los ha engendrado en Cristo, mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo. Para el Señor, te alabamos. Como respondemos, grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Respondemos, grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Respondemos, grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte, nuestra suerte como los torrentes de Neguet. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Respondemos, grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Respondemos, grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los doce y en el camino les dijo, Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo, Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hoy es la fiesta del apóstol Santiago. Y en esta fiesta nosotros podemos meditar sobre la misma iglesia, ¿no? Jesús Jesucristo, que fundó la iglesia sobre los apóstoles. Y no está mal que nosotros nos pongamos a pensar sobre la iglesia, que somos nosotros. La iglesia somos los bautizados. ¿Y qué mirada tenemos de la iglesia? ¿Nosotros amamos a la iglesia? ¿O qué mirada tenemos? Yo digo, pensar en el apóstol Santiago y ver esto que acabamos de leer, cómo ellos peleaban, parece, por puestos, en busca de poder, no parecen propio de un cristiano. Obviamente Jesucristo los corrige. Jesús le dice, ¿ustedes pueden beber el cáliz? Pregunta a los hermanos y a Santiago. Y ellos dicen, sí, podemos. Porque mueren mártires, ¿no? Santiago muere, el apóstol Santiago muere mártires. Pero vemos entonces que el apóstol Santiago, como cualquiera de nosotros, siempre está en un proceso de conversión. Cuando uno está en camino, en el camino de la fe, no quiere decir que ya está, ya está realizado, sino que más bien es un proceso en donde uno va haciendo esa conversión. Pero vemos claramente que entre los apóstoles había esa competencia, esas ambiciones, incluso traiciones, no como se pusieron los otros diez, se pusieron mal a escuchar que le estaban pidiendo los primeros puestos en su reino. Entonces, realmente que hay un proceso de conversión. Y, del mismo modo, es la Iglesia. O sea, la Iglesia también siempre está en ese proceso. No es que nosotros que somos la Iglesia, en todas sus líneas, también está en ese proceso de conversión. No, no es que ya estamos realizados. Entonces, fíjense, yo me quedaba pensando en esto, ¿no? En la Iglesia de Jesucristo. Y nosotros sabemos que está hecha por hombres, por algo, por eso también hay pecado dentro de la Iglesia. Y la Iglesia tiene la dimensión divina porque está Dios. Y yo pensaba, más que nada, estamos en la era de las comunicaciones y cómo la Iglesia es atacada desde muchos puntos de vista, pero cómo, por ejemplo, los periodistas o ahora en las redes sociales se busca lo peor de la Iglesia, ¿no? Se busca ver el defecto que tiene la Iglesia. Incluso, algunos se animan a hacer un juicio, ahora en el siglo XXI, de cosas que pasaron en el siglo XIV, en el siglo XIII, se animan a hacer un juicio como si nada, como si fueran de esta época sin tener en cuenta muchos detalles o sin tener en cuenta un montón de cosas que hay que tener en cuenta. No es el mismo mundo del siglo XXI para hacer un juicio así tan ligeramente. Pero fíjense también que a veces en los medios de comunicación, fíjense en este detalle, ¿no? A veces son como, ¿vieron esos bichitos que buscan entre la porquería o la basura? A veces en los medios de comunicación son un poquito así, ¿no? ¿Qué sé yo? La mosca, ¿vieron en la naturaleza? La mosca busca en la porquería, ¿no? En lo feo. Y hay otros bichitos que buscan entre nada, en las cosas lindas, por ejemplo, la abeja. La abeja busca en el pole, las cosas lindas, ¿no? Y a veces son así, los medios de comunicación son así. La noticia tiene que ser de la porquería de la sociedad. La noticia tiene que ser de la porquería de la iglesia. ¿Qué van a informar de la iglesia? Solamente lo que es feo. Solamente lo que es feo. Son capaces de mirar todo lo lindo que hace la iglesia, como la abeja de buscar lo bueno. Bueno, ¿son capaces de buscar en eso y anunciarlo y comunicarlo? Parece que no. Son incapaces. Parece que lo único que les interesa, o lo único, ellos piensan que lo único que les interesa a la gente es todo lo malo, en todos los sentidos, ¿no? Pero a veces a la iglesia la miran así. Por eso yo decía, ¿cómo estamos mirando a la iglesia nosotros? Cuando, por ejemplo, nos atacan en este sentido. ¿Nos hacemos chiquititos y como que no queremos ser más de la iglesia? Tenemos que conocerla bien. La iglesia es humana y tenemos que mirarla con esperanza. Y a la iglesia hay que amarla, aunque habite en ella también el pecado. ¿No? Porque acuérdense, así como los apóstoles que estaban en su proceso, así también la iglesia. ¿Sí? La iglesia es de Cristo. Y, bueno, fíjense en que el apóstol San Pablo, perdón, el apóstol San Pablo, después da la vida por la iglesia, después da la vida por lo más lindo que hay en el mundo. Él da la vida, muere mártir. Entonces vemos que logra realmente ese proceso. Lo mismo deseamos nosotros para la iglesia que es Jesucristo. Entonces, hoy, siempre es un momento de esperanza, que estemos siempre orgullosos de perder a la iglesia, así como es humana y pecadora, pero es divina porque está Dios. Entonces, que en este día de fiesta para la iglesia, en la liturgia, nosotros aprendamos a amar a la iglesia de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Gracias. 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 Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, bendito sea, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. bendito sea, 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 Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. 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 aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Electo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto. Permítelos a contemplar la luz de tu rojo. En misericordia de todos nosotros, y a tu María, la Virgen Madre de Dios, San José, sus apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcan por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Porque Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad y en tu santo, todo honor y dignidad, por los siglos de los siglos. Amén. Fierta la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a eso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas que aceptar nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Amén. Dios, este carece para nosotros en los segmentos de mi vida. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. 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 Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias. 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 meats tus pies. Etiana María, acógeme siempre en aquel vientre, lleno de amor. No me sueltes fría que soy pequeñita Y soy muy frágil Y puedo caer en mi dulce monedita, no quiero alejarme de tu inmaculado corazón. Te entrego mi vida, oh bella Rosita, para que la lleves a mi Señor.